Y bueno, con la misma idea de que mañana jugamos en casa, que tenemos que hacer empezar de nueva cuenta el estadio. Tenemos que seguir en los ocho de la tabla, y bueno, sacando un buen resultado y con combinaciones nos volvemos a colocar arriba. La idea es igual mañana, tenemos que sumar de a tres sí o sí.